Que le ven si manejo un camino Esa vida es mejor que cualquiera Cargo plata y mantengo a lo bien Si es mujeres tengo donde quiera Donde quiera cuadro mi camión Me divierto bailando y bebiendo Si una dama me entrega su amor Le digo adiós cuando esté amaneciendo De frontera en frontera me paso Si me paran la herencia arreglar Soy tranquilo y no conozco el miedo Por donde ande no me sé rajar Y tengo combustible pa' mucho rato Verdad de Dios que sí Que le ven si manejo un camino Esa vida es mejor que cualquiera Cargo plata y mantengo a lo bien Si es mujeres tengo donde quiera No me quiera cuadro mi camión Me divierto bailando y bebiendo Si una dama me entrega De frontera en frontera en frontera De frontera en frontera me paso A ese personaje que a diario ven De frontera en frontera en frontera Hoy con aprecio le dedico mi canción Pues contribuye al desarrollo de esta patria Y con gran orgullo ejerce su profesión Hay donde lo ven pertenece a un gremio grande Hay donde lo ven es todo un transportador Se gana la vida en su carro transportando En el punto de un pueblo que busca progresar Va de arriba abajo, va de abajo arriba Pues mucho cliente al año tiene algo pa' trasladar Es buen conductor, es buen compañero En carretera está siempre dispuesto a ayudar Le gusta el guarito, las hembras también El viajecito largo alguna lo ha de acompañar En todo el país sin duda el transporte lo es todo Por eso hoy quiero destacar su gran labor Este es un gremio que merece que el estado Lo valore más y le preste más atención Puerto en vida está un país sin su transporte El transporte es desarrollo pa' una región Hay virgen del Carmen patrona del conductor Sígalos cuidando no los vaya a abandonar Que yo por mi parte les alegraré Con todas mis canciones su camino hasta llegar Ese carro es sin duda su apoyo Con él se la rebusca para mantener su hogar Sigue hecho pa'lante señor conductor Para mi es un placer su gran labor homenajear Sigue hecho pa'lante señor conductor Para mi es un placer su gran labor homenajear Con toda su gran labor autonómico Sobre fe potero Cober feotero Solicinde rutila El 추ho